Lo gasta la provincia. A nosotros nos va a doble el elemento nada más. Seguimos bastante preocupados porque obviamente es como que no tenemos respuesta para darle, digamos, a la familia, ¿no? Y en realidad no estamos hablando solamente de la familia de Mendiolasa, sino de las 1.780 familias afectadas en todo el corredor de Sierras Chicas. Así el intendente de Mendiolasa reiteró el pedido por la demora de la entrega del primer desembolso crediticio de 100 millones de pesos que serán destinados a la reconstrucción de viviendas. Esto fue dividido en dos etapas. La primera etapa que la absorbió el gobierno de la provincia a través de los kits de electrodomésticos y de la ayuda económica. Y después queda, digamos, lo que resta que son la construcción de 250 nuevas viviendas en todo el corredor y la ayuda económica para, digamos, 1.780 familias. Esto había quedado predispuesto que se iba a hacer con los 540 millones que iban a venir en la nación. Que incluso sabemos ya todo el mundo que esto no termina siendo un subsidio, sino que termina siendo un crédito. Lo llamativo es que hace 10 días fue la última reunión que tuvo el gobernador con el jefe de gabinete y hasta la fecha no están acreditados los fondos. Con lo cual la gente en su momento estaba la verdad que contenta porque ya sabían que se había firmado y que supuestamente la semana pasada iban a estar acreditados los fondos. Estamos a esta fecha, seguimos esperando y en realidad ya no tenemos más respuesta que la gente. En otro aspecto, Salibi confirmó que no habrá reforma en la construcción del complejo El Terrón, integrado por cinco countries y una cancha de golf. Está previsto porque ya está autorizado por la provincia, incluso autorizado justamente el tema del Terrón, autorizado por la justicia. Nosotros no podemos ir en contra de lo que ha planteado la justicia. Así que justamente estábamos esperando el dictamen de la asesora letrada porque ir en contra de esto significaría un perjuicio tal vez digamos legal para nuestro municipio. Así que bueno, en esa situación obviamente que no se puede ir, insisto, ni legislar para atrás ni revocar algo que ha aprobado la justicia y que ha aprobado la provincia. Gracias por ver el video.